Soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos cuál es ese mensaje maravilloso que tienen preparado los ángeles para ti en esta semana. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subiré cada semana. Si deseas una sesión de ángeloterapia 100% personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para saber cuál mensaje es el que te corresponde, dirás lo siguiente. Yo, nombre y apellido, les pido ángeles que por medio de este maravilloso tarot me revelen su mensaje para esta semana. Eliges cualquiera de los tres mazos de cartas y ese será tu mensaje. En el mensaje angelical estos maravillosos seres te dicen lo siguiente. Si tu elección fue el mazo de aquí, te dicen que todas las ideas y las inspiraciones que lleguen a tu vida las lleves a cabo. No te quedes nada más con el pensar, con el generar en la mente. Esta semana te va a estar acompañando este maravilloso ángel de ideas e inspiración para que puedas llevar a cabo todas esas ideas que tienes en tu mente, las puedas empezar a poner en práctica para que así tú puedas llegar a alcanzar un crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual te va a llevar a tener más paz, a tener más tranquilidad y al final vas a poder encontrar a tu alma gemela. ¿Ok? Así que todas las ideas y toda esa inspiración que esté en tu mente, cuerpo y espíritu, ponlas en práctica para que empieces a caminar sobre un terreno espiritual que te va a llevar a un crecimiento de conciencia, te va a llevar a una estabilidad emocional y vas a poder encontrar a esa alma gemela que tanto has estado buscando. Si tu elección fue el mazo de aquí, te dice el universo que a lo largo de esta semana va a llegar algo maravilloso en tu vida, lo cual vas a festejar, te va a dar mucha felicidad. Estás en una semana de abundancia, de éxito y de prosperidad. Todas las cosas se te están dando de una mejor manera porque estos maravillosos ángeles te están acompañando en tu vida y obviamente vas a poder estar equilibrado, equilibrada en tus emociones. Si elegiste el mazo de aquí, te dice este maravilloso ángel que esta semana trata de estar más concentrado en lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que resolver. Una cosa es concentrado y otra cosa es estresado. Así que mejor concéntrate en darle una muy buena solución a cada uno de los puntos importantes en tu vida para que así puedas liberarte de muchas energías negativas. Te dicen los ángeles que esta semana habla con la verdad, sea una persona íntegra, ya deja las mentiras a un lado porque eso es lo que te trunca para solucionar algunos conflictos o te trunca para estar concentrado en la solución de algunas situaciones en tu vida y al final de la semana vas a ver cómo va a llegar ese nuevo amor a tu vida y te va a dar mucha alegría y satisfacción. Espero te haya gustado este maravilloso mensaje angelical. Recuerda comentar, compartir y darle me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.